¡Alejandro y los Benny! ¡Eso es lo bueno! ¡BENI! ¡Arriba nomás! ¡Arriba! ¡Presentando canciones! ¡Eso, pelito, pelito! ¡Ay, ay, ay! ¡El legendario! ¡El legendario! ¡El legendario! ¡El legendario! ¡El legendario! ¡Si lo has pensado y esta vez vas a dejarme! ¡Nada puedo hacer! ¡Son cosas del querer! ¡Tendré que vivir sin ti y acostumbrarme! ¡Si con mi amor yo ya no puedo retenerte! ¡Que en mi camino ya no vas a acompañarme! ¡Todo puedo hacer! ¡Todo puedo hacer! ¡Son cosas del querer! ¡Tendré que vivir sin ti y acostumbrarme! ¡Puede que seas feliz! ¡Puede que seas feliz viviendo en otros brazos! ¡Puede que con otro amor intentes olvidarme! ¡Pero vas a extrañarme! ¡Pero vas a extrañarme! ¡Pero vas a extrañarme! ¡Tú sabes cómo y cuándo tú lo sabes! ¡Sé que pondrás distancia entre el amor y el mío! ¡Sé que al pensar en mí evitarás nombrarme! ¡Pero vas a extrañarme! ¡Pero vas a extrañarme! ¡Un poquito, mucho, sé! ¡Un poquito, mucho, sé! ¡Vas a extrañarme! ¡Vas a extrañarme! ¡A bote, mi sentado, bote! ¡Oh! ¡Ría, ría, ría! ¡Un abrazo, el toro! ¡Pero a todos! ¡Para toda mi gente de Santiago! ¡Eso! ¡Que bueno, que bueno! ¡Qué bueno! ¡Para que baile! ¡Vamos, bote! ¡Buen besos! ¡Buen besos! Si has decidido que te marchas de mi vida, si lo has pensado y esta vez vas a dejarme. Nada puedo hacer, son cosas del querer, tendré que vivir sin ti y acostumbrarme. Puede que seas feliz viviendo en otros brazos, puedes que con otro amor intentes olvidarme, pero vas a extrañarme, pero vas a extrañarme. Tú sabes cómo y cuánto, tú lo sabes, sé que podrás distancia entre el amor y el mío. Sé que al pensar en mí, te invitarás nombrarme, pero vas a extrañarme, pero vas a extrañarme. Amor, aunque de distancia nos separes, nunca podrás olvidarme, y al pensar en mí, no invitarás nombrarme. Pero vas a extrañarme, pero vas a extrañarme, tú sabes cómo y cuánto, tú lo sabes. Pero vas a extrañarme, pero vas a extrañarme, poquito mucho sé, vas a extrañarme. ¡Gracias!